por qué te encuentras aquí y en este lugar Encuentro en este lugar desde el 10 de octubre, en el 10 de octubre, inicio del día de los esclavos, de la libertad, de la esclavitud y vine a refugiarme en estos lugares porque quiero pensar, quiero decir entre este lugar solitario la libertad que estoy buscando como la que está buscando también el pueblo de Cuba porque si ellos exigieron libertad, también nosotros tenemos derecho de exigir libertad para poder nosotros vivir dentro de una forma humana, una forma feliz, alegre, que no tenemos esa libertad Encuentro más libertad aquí, en este lugar, que en la sociedad